El Kenny, loco de barrio, siempre el área controlando, jajajaja Sigo aquí bien loco alucinando, jajaja Es el fucking puto loco Kenny el que siempre pone el mando, jajajajaja Tirando y regando el veneno, el que se guía de peseta yo lo entierro, jajajajaja A cargo de conciencia, invadido tu boca en puta conciencia, no te salvas de mi demencia De norte a sur, con el guri, las calles de los barrios controlando, jajajajaja Letra callejera sonando, Honduras Centroamérica, el Kenny controlando Puto loco de barrio, asesino sanguinario, hijueputa no te salvas ni el rosario Yo estoy el Kenny, la mera pija del barrio, lacra tú no tienes sombra Con mi lírica tú te asombra, reza tu santuario, yo estoy el Kenny, puto loco de barrio Jajajaja, quemato con estilo y elegancia, peseta no tiene la fucking puta talla Quema a fucking puto blond en la playa, este el fucking puto loco que ni te estalla Con la fucking puta metralla, jajajaja Catracho el loco controlando, gigano loco de la ceiba y toda la cultura Un fucking puto gobierno a la basura, respeta las conexiones callejeras Saludando a los locos de adevera, levantando la fucking puta bandera Que mi letra la escuchen hasta los de abajo, con atajo Jajajajaja Letra callejera sonando, Honduras Centroamérica, el Kenny controlando Rig callejero, tirando pa' el barrio, saludando a mi homie hasta abajo Tu loquera siempre está presente, yo soy el Kenny, el demente Seguiremos firmes hasta arriba y hasta abajo Controlando la calle y el gobierno, controlando hasta el fucking puto infierno Aquí te habla Kenny, el guerrero Jajajaja Letra callejera sonando, Honduras Centroamérica, el Kenny controlando Jajajaja Jajajaja Matos con estilo y elegancia Jajajaja 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 Saludando a los locos callejeros Jajajaja Con el Guri la ceiba controlando Jajajaja Jajajaja